Ahí, ahora sí. Mira, no te estoy vacando, porque es el mundo del mundo del mundo del mundo. Manuel. Es la mejor pizza del mundo del mundo. ¿De este mundo nada más? De este mundo. No, de todos. De todos los mundos. Mundos, mundos, mundos. ¿Qué mundos en donde la pizza está prohibida? ¿En el mundo de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Se come la misma? Chávez te escucha.